Bueno, pues aquí estamos, estamos en otro directo más, si es que ha empezado, si es que ha dado comienzo, si es que se ha iniciado, si es que... Pues aquí estamos, estamos en otro directo más, si es que ha empezado, si es que... Parece que sí, que todo va bien, y yo que me alegro. Tengo un sueño bestial, voy a activar esto, por si viene en orbito. Luego aquí estamos ya con imágenes, nos vamos a ir directos al juego, porque esto está funcionando como debería, o debiera, o debiese. Tengo sueño, mucho sueño, pero a ver si le damos un empujón definitivo a este juego. Que estaría bien, bien, bien. Muy bien, estamos en civilización 6. Seguimos conquistando el mundo. Algo muy recomendable. Continuar partida. Conquistar el mundo, es bueno conquistar el mundo. Es bueno para la salud y el espíritu de ánimo. Y el ánimo de espíritu. Hay tonterías que digo hoy que estoy dormido. Bien. Bien. Nos vamos aquí. Se atasca el juego un poquito al principio. A ver. Aquí estamos. Cerramos este panel. ¿Qué es lo siguiente que voy a atacar? Ahora estoy atacando a Jacky Nsasa. Siguiente turno. A ver si barremos esto rápido. Terminamos. Pero como está aquí ya Alemania. ¿Qué tierras hay alemanas? Magdeburgo. La baleta, la baleta, estoy en guerra con la baleta. Otras ciudades, estado, estoy en guerra. Bruselas y la baleta. Bruselas está lejos. Bruselas. Venga, vamos, vamos. A bombardear. Hikikomori. Cerdo, cabrón. Pero si tú eres más hikikomori que yo. Venga, a ver si terminamos, tío. Sería la hostia terminar hoy, macho. Sería... Sería espectacular, tío. Ojalá. Yo también, tío. Yo ya lo quiero terminar. Comprarme el juego. El de verdad. Esto está a trozos, esta mierda. Cinco. Llego o no llego. No llego. Pero con este sí que llego. Kinshasa. Le estoy quitando todo a mi padre, Max. Lo voy a dejar en calzoncillos a mi padre. A ver, seis. Este que vaya disparando a empinda. Mal hijo. Sí, bueno. Es lo que tiene. ¿Tú eres buen hijo, Norby? Es lo típico que dices, joder, soy un buen hijo. ¿Yo? Sí, sí, tú, claro. ¿Hay alguien más? Neutral. Neutral. ¿Cómo? Tienes un hijo neutral. ¿Eso qué coño significa? ¿Eso significa que te cagas en tu padre, pero poco o cómo? No sé. Dice Norby. No sé. ¿Tú te consideras buen hijo? ¿O pasas de tu padre? A veces de los dos. A veces eres buen hijo, a veces eres mal hijo. ¿Tú no vas a hacer lo que hizo Dalí con su padre? No, dice Norby. Vale, ese no. ¿Tú lo hiciste? No. Pero ¿sabes lo que hizo Dalí con su padre? No llega hasta ahí. ¿En serio? ¿Me hablas en serio? Bueno, bueno. Pues lo he trasladado, lo he trasladado. No pasa nada. ¿El pintor? Sí, sí, claro. ¿El pintor? Claro. ¿El pintor? Voy a meter aquí a Nueva York. A ver, si cojo esto. Avión. ¿En Bergen? Tengo un avión. Coño, ¿este es nuevo o qué? ¿Y llegas hasta Kinshasa? Pues dale. Está como raro el audio. Qué sueño tengo, tío. Puto trabajo. Está raro el juego, ¿eh? Está raro el cabrón del puto juego. Así como asaltos, el hijo de puta. ¡Venga, ya! Esto será el antivirus, que estará haciendo alguna puta mierda. Si esto ya le da. Joder, macho, tío. De verdad. Que un juego de este tipo de estrategia te corra peor que un shooter, tío. Es que flipo. No, no lo entiendo. Elegir producción. Es que le pincho y tarda dos años. ¡Venga ya, coño! ¡Move, move, move, move! Faltan servicios, como siempre. No, venga. Un monumento. Elegir producción. Es que va lento de huevos. ¿Qué le pasa al puto juego? A ver. Va bien de servicios. Alcantarilla. De alojamentos va bien, así que nos podemos centrar en... Un constructor. Vamos a hacer un subconstructor que va a tardar la misma vida, por cierto. No va fluido. ¿Qué le pasa a esta puta mierda? Vale, necesitamos servicios una vez más. El alojamiento es el astillero. Venga, un astillero. ¿Qué pasa, Norby? ¿Te has muerto o qué? Monumento, reparado. Siguiente turno. ¿Qué? Nada. Es que me va del culo. Ya, ya. Joder. Qué desastre, tío. Qué desastre, tío. Tu internet es un desastre. Después de lo que tienes contratado es un puto desastre. ¿Qué es esto de edificio? Un ermitage. Qué horror, tío. Tu internet es caca, tío. Perdona que te lo diga. De verdad. Sigo sin creerme que lleves dos años pagando 300 megas. No me lo creo. Y lo veo barato, ¿no? Ah, bueno. Pues si no está unido al teléfono. Tiene un mogollón de cosas construidas esta gente. Pero apenas es raro cómo construyen estos cerdos. Joder. Sí que tarda, ¿no? Está el juego hoy, cabrón. ¿Qué hacen atacándome? Venga, ya. ¿Está pasando algo? ¿Esto es el antivirus o qué mierda está pasando? ¡Joder! Sé de uno que se murió esperando. ¡Su puta madre! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Quiero terminar el juego, coño! A este ritmo... A este ritmo... ¡Su puta madre, colega! Se atasca ahora. Joder, tío. Joder, tío. Pero ¿quieres fluir? ¿Por qué gritas, lol? ¡Porque va de puta pena el juego! ¡Lentísimo! ¿Por qué va tan lento el puto juego, tío? ¡Quiero terminar y va lentísimo! No parece que sea el antivirus. No entiendo qué le pasa al juego hoy. Me está amargando la puta existencia. ¿No ves? Va lento, va. Le acabo de pinchar y hasta que muestra la imagen... ¡Qué le pasa al puto juego! ¡Hala, venga! Voy a meter una arenita que da felicidad. Esto tiene mogollón de servicios y también alojamientos. ¿Qué más se puede construir? ¿Un hangar para qué? Bombardera reacción. Barrio residencial. Venga, una arena. No, un hangar. Un hangar para que quepan más aviones que no sepa qué. ¡Qué tonto! Ahora parece que empieza el mejor. Hacho, aún todo lo que existe. Teatro, centro de transmisión. Momentos de parar. Vale, seguimos el ataque. ¡Fuera, venga! Nervi, nervi, nervi. Din, tan, din, tan, din, tan, din, dan. Nervi, norvi, norvi. Nervi se mamo. Nervi se mamo. Nervi se mamo. puta mierda de internet norvis se mamó norvis se mamó norvis se mamó norvis se mamó no dice no parece que ahora empieza en el juego bien esto le meto aquí norvis se mamá 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 norvis se enferma Norby se mamó Norby se mamó Joder tío de algo macho Vaya mierda de internet Me tienes aquí hablando solo Lol dice Norby Vale algo es algo Mejor un lol que nada Din dan din dan din dan din Norby se mamó El internet de Norby se mamó Te habé estafado tío Tú estafas al gobierno Y los de internet estafan a ti Calla dice Norby Como que calles Estoy en un directo tendré que hablar Si no me das conversación Tendré que decir tonterías Venga creo que en este turno Me hago con Kinshasa Si es que quiero terminar O sea quiero terminar Y si puede ser hoy mejor Vale con esto creo que ya puedo conquistar esta ciudad Ay le queda un poquito Tengo que soltarle otro pepinazo El último pepinazo Y caerá Din dan din dan din dan din da din da din da din din dan Norby se equivoca Qué putada Qué putada Qué putada Kinshasa es mío Conquista Fuera Perfecto Ahora que se cuere el cartanquecito Y este otro avión lo metemos en la otra ciudad Que estoy acosando ¿Qué haces Norby? ¿Qué haces Norby? Conservar ciudad A ver estos 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 pinos le pertenecen a Bristol Pues venga Aprovechalos Toma Conservar ciudad Sí claro Elegir producción Preparar ranero Elegir producción Aquí en Bristol Un alcantarilla 26 Un alcantarilla 26 ¿Qué les falta? A ver Una alcantarilla Vale Otra ruta más Que puedo hacer A ver Algunas que me den mucho oro Esta me da 14 De oro Y esta 20 Dale A ver unida esperando órdenes Estos que pueden hacer Porque no sé que pueden hacer Me recomiendan una casita Esto pertenece a donde? A Méndez Estos aquí que se hagan un Trigal Aburrido Dice Norby Claro No me das conversación ¿Cómo no te vas a aburrir? Siguiente turno ¿Por qué me disparáis? Yo no he sido Tacatacata 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 Vale Ahora conquistaré En Pinda No hay nada Como un sueño Para crear el futuro Nunca pienso En el futuro Llega demasiado pronto Cambiar política tengo cosas nuevas más en serio o es sencillamente que puedo hacer cosas cambiar gobierno ya me da igual estoy en democracia soy un puto demócrata a ver voy a ir aquí no sé qué hago qué puedo hacer que alguien me explique qué puedo hacer una serradera aquí vale sí sí porque no avión citó en baltimore este puede pegar un pepinazo aquí no 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 qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces avión citó de baltimore para acá vamos a hikikomori cabrón tú sí que eres un hikikomori estás acabado tira soy un tonto cómo que eres un tonto y eso a qué viene ahora por lo de internet un poco la verdad ahí hay que reconocer que te has lucido macho te estafan durante dos años y no te das ni cuenta me voy a conquistar esta ciudad ya también ah 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 hay una ciudad y perdida ah venga con bombarderos esto lo solucionan un periquete dale caña esta la puedo conquistar ya también quizá necesite otro bombardeo vale ha salido otro bombardero pero esto esto está ya no necesita más otra conquistada como allá conservar ciudad conservar ciudad elegir investigación el principio a elegir producción elegir producción a ver estos que tienen tienen uno de alojamientos así que un centro comercial vamos a por oro oro del rico aquí que me dan más uno mil de oro por turno eso me encanta delhi un mercado elegir producción aquí que podemos meter tiene servicios un centro comercial o aquí me da dos de oro tío aprovecha elegir producción necesito servicios que no tengo reconstruyendo una alcantarilla ya vuelvo donde vas desgraciado molino de agua necesitan ocupada sin crecimiento con un molino de agua quizá la producción repara el ganero esto que ataque lo siguiente que hay que atacar que es aquí hay más ciudades y esto ya es alemania jaja jaja sanga o vamos a por sanga siguiente objetivo sanga a a a a manchester luego habrá que ir a por manchester sí porque aquí ya termina no sé me quiero conquistar también a estos la valeta ya les daré para el pelo sufrirán sus consecuencias yo yo a ver este que vaya hasta aquí y este antes de mover el avión este que antes casi me obligaron a fortificarlo lo mando aquí también y ahora pepinazo de avión y ya que voy hasta allí podría ir hasta ruselas quedaría sólo alemania vamos a ver otro avión vamos a ver si llego hasta ahí que quizá no creo que no voy a llegar no no yo cambiar de base pues aquí mismo para 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 unidad espera órdenes vamos a quitar también este bosque estos que hagan una casita esto es otra un poco oro me dais la esposa nueva york que me da más oro hoy donde te ha sido te llamado de todo mientras no estabas hay una academia militar no sé ni qué construir siguiente turno me sacaba foto foto una foto para que del rabo para enviar un pack quiero terminar tío porque estaba guapo lol guapo tú que el que te fumas aprovecha el momento jajaja dice nervi sí sí hay que aprovechar sí hombre que te crees que te voy a dar todo eso de este alemán se ha caído de un guindo o qué a ver si conquistó sanga que dice nervi no no nada nada que sueño tío de verdad me caigo a pedazos todo es tu puta culpa tengo demasiado sueño tío porque haces que tenga tanto sueño me obligas a tener sueño no entendí nada bueno y falta que hace me duermo tío estoy pasando estragos sufro aquí ya tenemos tanque el tanque llegar hasta aquí si llega llega perfecto culpa de entel eso es cierto son entel ladrones elegir producción en méndez que podemos necesitar en méndez alojamientos alojamientos necesitamos que te cagas una alcantarilla en biblia preparar defensas exteriores va aquí digo a barquito avioncito soltando mecha vale a ver si conquistamos esto estoy tentado ahora de hacerme con la ciudad estado voy a tirar primero los aviones voy a tirar primero los aviones voy a tirar primero los aviones y si tiro primero los aviones podré conquistarla a lo mejor me llevo los artillerías hacia abajo que puto sueño tío estoy dormidísimo hoy trabajé demasiado y dormí demasiado poco estoy muerto bombarderos hacer que conquiste sangre duérmame ayuda necesito que me ayude snorby me duermo pero hoy mierda me ha salido mal me ha salido mal me ha salido mal te equivocas en el click y las que en el click y las que venga otra conquistada quiero terminar quiero terminar this i want to finish this please esto se han construido una granjita que impiden otra granja voy a cortar estos pinos esto que se cure bueno un pepinazo vale un pepinazo tal que así y conquistamos sanga sangais vain a que no puedo pues entonces con estos hola qué bonita la limpieza elegir producción pues algo que haya que reparar el granero reparar siempre el granero y ahora debería ir a por la beta que me están que me han declarado la guerra y eso a mí no me gusta así que los voy a barrer del mapa pero cagando hostias estos son alemanes aquí ya chocó con alemania aquí ya chocó con alemania este tanque para acá ahí va no puedo moverlo tampoco mierda no son estos los que se pueden mover tengo que meter ahí algo para poderles cañonear por ejemplo por ejemplo mierda para meter este tan cariño y me la suda y que se cure aquí y así ya puedo empezar a dispararles que esto es un alto en el camino los quiero conquistar rápido y como dice pepe cico mori cabrón no es mi capullo punto como va tu internet mal porque tienes semejante puta braga de internet tío aunque te dejas estafar ti ayuda llámales y ponles de vuelta y media les llamas y les dices gentuza me habéis robado me habéis robado habéis osado robarme soy norbi soy un disminuido habéis habéis estafado a un disminuido tienes tienes que decirles cosas así para para que se sientan culpables y mal soy un disminuido hijos de puta llámales tú si yo ah bueno yo soy bueno para esas cosas para poner a la gente de vuelta y media soy bueno para decirles a ver un momento a ver a ver a ver una bolsa que tal una bolsa en mente es que más necesito voy a necesitar venga una bolsa más dinero a ver dame un ejemplo sí hola quería llamar estoy llamando porque hay algo que me tiene muy asombrado de hecho muy muy enfadado eh que tengo yo contratado con vosotros así pero empiezas así vale como para informarte primero pues mira tienes 300 megas de tal digo perdona ¿me lo puedes repetir? estoy grabando la conversación se la voy a presentar a mi abogado ¿me puedes decir de nuevo que tengo 300 megas? sí sí te confirmamos que tenemos 300 megas ¿y por qué llevo dos años bajándome solo 10 megas? ah y un segundo te lo miro te lo miramos y es el momento que detienen 20 minutos con la música y tú cabreándote más 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 de lo más de lo aconsejable ¿dónde están mis aviones? de música de Chayanne sí 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 de mano negra tú me estás dando mala vida yo pronto me voy a escapar pero quiero los aviones coño quiero atacar con aviones más fácil y más rápido puede que ni necesite de la artillería no tienen nada no tienen nada militar tío no tienen nada los congoleños los congoleños claro tirarme los aviones porque a lo mejor no hace falta que se desplacen hasta ahí las artillerías ahora eso están para conquistar más rápido claro sueño ayer me pasó igual así un poco agota venga otra conquista si me llega el tanque me hago con esta ciudad-estado por haberme declarado la guerra voy a hacer la mía yo creo que con esto ya tienen que estar casi finiquitados ¿no? joder que sueño tío de verdad este está los huevos de tener tanto sueño vale último bombardero espero que llegue no llega el hijo puta tengo que desplazar que cabrón os asanga entonces le tengo que pegar con esto con esto basta ya está a conquistar la baleta ha caído se acabó una ciudad-estado menos por haberme declarado la guerra conservar ciudad sí, claro elegir producción por a ver esto es que les falta una arena elegir producción sexmo les falta venga un comerciante elegir producción tampoco me dejan un monumento elegir producción ¿dónde? aquí un granero elegir producción la baleta reparar de manera esto sé por dónde vale aquí ya esto es Alemania ¿verdad? Alemania esto es la frontera con Alemania todo esto es Alemania esta parte del sur así que tengo que seguir a por Manchester vamos allá vamos a por Manchester aprovechamos para subirlo voy a ir esperando órdenes qué sueño tengo colega la ametralladora esta hasta que ni se muera un pasito para adelante la ametralladora duerme dice Norby y si no quiero ver voy a subir a esta gente te jodes dice Norby y si no quiero no tenemos temas de conversación más interesantes que insultarnos no sé no sé no no hay nada más de qué hablar con la de cosas que existen en el mundo lo mejor que podemos hacer es decir te jodes hikikikomori cabrón cagaste hoy no voy a responder a eso lol y tú y tú tú no sabes que hay una frase que dice pues no me responde dice tú sabes cómo quieres conversa tú sabes que hay una frase que dice como come el mulo caga el culo ostia medina vale lo voy a enviar a la frontera porque es posible que lo necesite para luchar contra Alemania los alemanes tienen que tener aviones ¿qué? dice Norby tal cual has oído es de una película de Fellini como come el mulo caga el culo a ver por aquí puedo hacer una carretera de la hostia ¿qué me da en San Petersburgo? 8 de oro venga ¿y eso qué quiere decir? quiere decir que en función de lo que papees cagarás como come el mulo caga el culo si comes macarrones pues cagarás estilo macarrones si comes yo que sé no es tan difícil de entender como come el mulo caga el culo venga un banco ¿tú comiste semen? ¿cagaste blanco? pues no ¿qué tiene que ver? no se refiere al color pues es falso no no se refiere al color tú no sabes que en España hostia tío ¿te quieres reír? busca en internet cagaste líquido no pero vamos a ver tomas algo que te haga ir al baño ¿sabes? por ejemplo yo que sé no entiendo a ver kill me bueno busca en internet la caca de colores que es una canción que te vas a mear de la risa la caca de colores de siniestro total y ahora ¿qué hago yo aquí? necesitamos un estadio esto necesita servicios lleva cero venga un monumento tío me siento muy religioso cartago reparar molino de agua producción esto tienen las defensas tienen las defensas necesita servicios pero no se puede una alcantarilla un monumento venga cinco turnitos deja escuchar no se puede ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué loco, ¿no? Bueno, tío, vamos a ver Es que estamos hablando de siniestro total ¿La has escuchado, verdad? ¿La has escuchado, no? ¡Oh, constructora! ¿Qué hace falta un constructor? Esto es que construya No se puede ¿Por qué? ¿Porque pilla fuera de la zona o qué? ¿Por qué no se puede? No entiendo, macho Voy a ir esperando algo más Esto que se vaya hasta acá Sí, ya Vale, es siniestro total Siniestro total Sobre todo en los primeros discos Tienen las letras más divertidas Cachondas y surrealistas Del mundo Hay una que es buenísima Es que no me acuerdo mucho de las letras Es la putada Hay una de... Mira, a ver, a ver si me voy acordando de letras Hay una que dice ¿Qué tal? Homosexual Pues hombre, no me va mal Así va la canción Luego hay otra que es ¿Sabías que a Brian Ferry le huele el aliento? ¿Sabías que a Brian Ferry le huele el aliento? Y más vale ser punky ¡Qué maricón de playa! Más vale ser punky ¡Qué maricón de playa! No, en verdad No me gusta el Pippenmeat La, 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 la Y luego tiene una que es buenísima De... De unos calzoncillos que pican abanderado Tiene cosas muy buenas, match ¿Cómo era esta? Cinco millones de espectadores Y yo sin poder ¡Rascarme los cojones! ¿Cómo es el título de esta? A ver, ¿puedo disparar desde dónde? Pues no llego Y no voy a disparar ahí Bueno, que se cure Uy, este avioncito Este avioncito Ah, ¿qué pasa? Que no puedo mover el avión Ah, no, que es una unidad Es la unidad esta Ja, ja, ja Tiene una letra buenísima, este tío No me gustó Dislike ¿El que no te ha gustado? Algo tengo que inventar Para poder... No, algo tengo que inventar Para poder hacer... Para... Para poder hacer La caca de colores Ahora me dirás Que te has fijado en la música La música es una chorrada Ni siquiera es música buena La canción Ayuda El net, ayuda No te puedo ayudar Con algo imposible, Max Siento defraudarte, pero Si tu internet es caca No hay mucho que hacer Voy a la luz, Pepe Voy a la luz Help ¿Cómo que vas a la luz? ¿Eh? ¿Qué hostias dices? Tengo que inventar Algo para poder hacer La caca de colores Gua, 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 gua Help Ah, y luego está la de Dicen que tu padre es un cabrón Por no haberte hecho la circuncisión Crees que se trata de un tema muy sucio Pero solo tienes que operar tu prepucio Si, si Opera tu fimosis Si, si Opera tu fimosis No lo pienses más La hostia, tío También hay otra Que es Que se da cuenta de una cruda realidad Y es que los esqueletos no tienen pilila Porque los esqueletos no tienen pilila Aviones, venga, aviones, aviones ¿Ollamos? Dice Norby Hola, volví ¿No te has enterado de lo que te he cantado? Algo Dicen que tu padre es un cabrón Por no haberte hecho la circuncisión Crees que se trata de un tema muy sucio Pero solo tienes que operar tu prepucio Si, si Opera tu fimosis Si, si No lo pienses más Por favor Más aviones Joder Los aviones Hacen la limpia, rápido ¿Te imaginas, Norby, que lo mejor de la vida ya lo has vivido? ¿Y ya solo te queda arrastrar tu mísera vida por este Por este infierno? ¿Te molaría? Bueno, si quieres volvemos a los insultos A lo mejor mola más la conversación Cabrón Venga, termínate ya Quiero terminar esto, Norby es eterno No sabía que costase tanto trabajo destruir el mundo Otro antiaéreo que me voy a llevar para enfrentar contra los alemanes por si acaso Manchester A ver, más Unido esperando órdenes No sé si hay más ¿Por qué no puedo? Pues lo cierto es que no entiendo una mierda No puedo construir ahí nada ¿Por qué? Siguiente turno Bueno, pues lo voy a mejorar Ya que estamos Vamos a guardar Préstame tu internet Tómalo, tómalo Cógelo Venga, cógelo Venga, que te lo tiro Cógelo ¿Y no has visto películas de torrente? Tío, estoy muerto Muchos sueños Torrente aquí no se conoce Ya imagino, pero Qué sosos Torrente es la polla Aunque el futuro parezca lejano Elegir investigación Vale Recutar, gran personaje Gran músico Recutar Nuestra civilización ha inspirado a un famoso músico Que ha venido a nuestras tierras a crear grandes obras musicales Sugiero que busquemos un sitio para albergar estas obras maestras de inmediato Vale, vale Tampoco llores Ni yo sabía como Pepe Nadie lo conoce El Assassin's Creed 2 me está molando Casi me lo paso Ya, 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 ya Tiene misiones de sigilo asquerosas Bagdad No No Como me alegro Te atascan una puta misión de Necesito servicios Bueno, pues Un estadio Putos fucking servicios La meca Pues un mercadito, ¿no? Claro Es que es antiguo, no tenía de eso Ya, es que No veas como odio yo eso Tebas Les necesitan comida A ver Vamos a que se quedan igual Porque no puedo sacar más comida Bueno, pues un Algo que de comida Un mercado Que se muere 500 Caballi de bajada Loco Y de subida 0,7 Siorro Que puta mierda ¿Dónde vas con eso, tío? Ya que un comerciante Chennai Ah, no, tienen Van bien de servicios Pues un mercado A pillar o no Este Norby, macho Este Norby Mucho Norby Venga, preparar Defensas exteriores Elegir producción Preparar monumento A elegir producción Necesita De esto Preparaciones externas Elegir producción Sanga Reparar Moño de agua Estos que permanezcan Ahora Ahora Los aviones Ahora Esto es lo que yo quería Ahora una mega de subida Que puta mierda ¿No? Que asco Bajo a 300k Vaya puta mierda Tu internet es asquerosa Vaya puta mierda Tío Chorro Es enorme Pon caritas de llanto Ahora 3k Ahora 3k Vaya mierda Te han estafado Pero bien Y se han quedado tan a gusto De mato No te escucho Te escucho lag Ya Ayuda Que deprimente Por el net Es absolutamente deprimente Lo que me estás contando No sé si da más asco O más pena Joder Venga A ver si conquisto ya todo Toma leche Ya es mía Manchester Ya puedo meter el cañoncito Y otra ciudad más El tanquecito quiero decir Conserva ciudad Si hambre Devolver a su fundador Inglaterra Puedo hacer que vuelva A la partida Pero no me apetece No quiero Elegir producción Un granero No tienen para comer Vale Vamos hacia Podemos ir hacia el sur Pero creo que antes Me tengo que conquistar A ver Esta mierda que tienen aquí Y tengo que dar la vuelta Al mundo Para conquistar Bruselas Bruselas se va a escapar Se va a escapar Hombre Quizá conquistar Joder Estos es que están muy lejos Tío Voy a pasar Me voy a llevar la artillería Hacia abajo Y eso me lo conquisto Con aviones A ver Unidas Pero Esto que vaya Hasta Aquí Este está aquí Este hasta aquí Este hasta aquí Este hasta aquí Este hasta aquí Aquí están las ciudades alemanas Que tampoco tienen mucha fuerza militar No tienen algo Tienen algo Pueden dar algo de guerra Esto me lo llevo a donde Pues aquí Ahí me llevo este tanque Vale Esto Lo voy a cambiar de base Y me lo voy a llevar a A Liverpool No A Leeds Me lo llevo a Leeds A ver Esta antiaérea Me la llevo Hasta aquí Me voy a llevar Otro bombardero Hacia acá Vale Estos No entiendo Por qué no puedo Construir ahí nada No lo entiendo Es que no puedo Construir nada Pero ¿Cómo coño Voy a construir En una tierra Que no es mía Seré mamón Qué tonto Me los podían haber capturado Además No se han dado cuenta Vamos a ver Erevan Vale Este que se vaya Hasta aquí Esto lo puedo necesitar Contra los alemanes Unidad Esperando Ordenes Anda Los músicos ¿Qué coño Pueden ir Los músicos Aquí A El Cairo ¿Y este? De un científico ¿Y este dónde puede ir? En un científico Ni puta idea Que se dé un pirule por ahí ¿No? En un científico No dejo en bactaz Y ya está Pepe ¿Qué pasa Norby? Sácame de aquí Tu internet Es puta Puta Basura Esto internet ¿No? No sé dónde activar esto Así que lo dejo dormido Estos días empezó a fallar así Pero hasta ahora Tú siempre has tenido Mal internet Siempre ¿No? A ver ¿Y los aviones? ¿Ya se han movido los aviones? ¿O qué? Estamos de puta coña Bueno, pues venga Siguiente turno Sí Pero tú nunca has tenido La internet que has contratado Nunca Ah Tú nunca, ¿no? En bamba Lobata A ver Está bien Me lo quiero llevar También aquí Me lo quiero llevar A A Bristol Creo Vale Este bombardero Tiene que ir ¿A dónde? Tiene que ir aquí No llegó Tengo que cambiarle la base Pues aquí mismo Ahora veré los megas que tengo A las siete A las siete llamarás ¿No? O sea En bamba Cat Tango Les quedan Tres Putas Ciudades Por lo menos Esto lo termino Y ya solo quedaría Alemania Alemania Bueno Yo es que tengo 3.613 Tienen la cuarta parte De fuerza Los melanes Sí A las siete de la mañana ¿No? Estás deseando ya Que llegue la hora Para cantarles Y joderles las 40 Te das cuenta Lo puteados Que estaríamos Además Yo lo necesito Para trabajar Sin internet ¿No? Sin luz Y sin internet Nos dedicaríamos A la vida contemplativa ¿No? ¿No crees? ¿No te parece? Sí Dice Norby Pero el sí Creo que era A lo anterior ¿No? A ver Vamos a meter El tanque ahí Hasta la cocina Hemos dicho Que me quería Llevar un tanque Hacia el otro lado ¿Y qué tanque Puede ser? Esto está Un poco dañado Pero Voy a moverlo Hasta ahí Y le meto Cura En el mismo turno Vale Vale Esto lo podemos poner Ahí Estos que disparen A ver si pueden disparar Desde ahí Desde ahí Sí Tres ciudades Les quedan Tres ciudades O quizá cuatro Ojo Quiero terminar esto ya Tío Por el amor de Dios Puede que les queden cuatro En bamba ¿Has vuelto No os digo Si quieres Tago compañía Hasta tus siete De la mañana Para que no te sientas Solito ¿Te apetece? Vale Vale Tres Necesito alojamientos Complejo de ocio Teatro Un barrio residencial En Toronto Aquí me dan cinco Dale Caña Elegir producción Empina Reparar monumento Elegir producción La planeta Reparar Molino de agua Aquí Esto ya empezamos A bombardear Leeds Leeds A ver si arreglas Tu mierda De internet Movilizando Otro pastio Joder El norvibach Me recomiendan Una granjita Aquí A ver si me la recomendáis A ver como cambia esto O tampoco mucho Estos que se hagan a la mar Villáncico de las campanas Ver grandes obras Cultura y turismo Grandes obras 48 Mostrar espacios 151 Unidad esperando Ordenes Me ha tomado un caramelito Hay que abrir el paquetito Que norvi intentando Intentando poder hablar No Que degeneración la tuya Seguro que no te enteras de nada A ver este tanque está ya también Así que que se vaya para acá No va a tardar Aprovecho y le meto mejora Aprovecho y le meto mejora A ver si termino de conquistar a esta gentuza A ver aviones Lo primero los aviones Porque si Si se da bien y bonito 9 y media Creo que no voy a terminar hoy Un poco putada Pero creo que no voy a terminar hoy Conquistaré el Congo Eso sí Imperio del Congo A ver Otro pepinazo de avión Ya ves No hay más aviones Vale Vale Este delitz Voy a intentar bombardear aquí No estoy igual Y aquí no hay otro avión Por aquí Joder Joder Norby Tío ¿Qué pasa con tu puto internet? Joder Voy a meter una de construcción Esta casilla de donde es De Bristol Estos aquí me recomiendan Una casita Otros músicos ¿Dónde pueden ir? ¿Dónde pueden ir? Allí Me cago en Dios Dice Norby Se te ve contento Hostias No me jodas Creo que miré Se te ve sumido En una Profunda Y enorme alegría ¿No? Con tu internet Mierda ¿No? Venga va Esto ya está conquistado En Bamba Va a caer Sí, sí No sé tío Esta también la conquistamos Esta la conquistamos ya En este turno Otra menos A ver si termino Me queda poco Norby Un Bamba Conservar ciudad Conservar ciudad Elegir producción Jerusalén Vamos bien de todo Así que Una bolsa Más dinero Bergen Necesito servicios Que no puedo construir Porque falta crecimiento Pues Un comerciante Me va mal Dice Norby Pero mal ¿Qué quiere decir? Salgo lagueado Es horrible ¿No? O sea horrible Como para jugar Overwatch Ahora Haber un complejo De ocio En Chicago Aquí Elegir producción Para granero Estos que bajen Hasta aquí Que se curen Que bajen hasta aquí Katango Creo que les quedan Dos ciudades Katango Y otra Voy a ver Si lo puedo confirmar No te oigo Joder Jamal es Jamal es Jamal es ¿Cuántos turnos le quedan a esto? Siete turnos Aquí tengo otro tanque De puta madre Pero ni puta idea Laikido Pero ni puta idea Laikido La noche son muy largas Y si no te metes Alguna chochoncilla Te quedas a mitad De fuelle Ojo No estoy intentando Volver Volviendo Y desvolviendo LOL Vale Gran obra Sí, sí Reludio coral De grandes obras Perfecto Elegir producción En Tiber Servicios Una arena Que va a tardar La misma vida Elegir producción En Yedda Va habiendo alojamientos Necesita una alcantarilla Elegir producción Kabul Kabul Vamos a hacer un complejo De ocio Aquí mismo Aquí mismo Aquí producción Reparar la alcantarilla Avioncitos Morid malditos Vamos alojamientos Champions Cerro Assassini Aus Dos Ot Past Depart Exacto, les quedan dos ciudades Aquí abajo les quedan dos ciudades A los muy cerdos O sea, les quedan tres ciudades En total, creo Tres ciudades y el imperio del Congo Pero mi padre habrá caído Vale ¿Has probado a resetear el internet? Ahora que caigo Qué poquito queda, tío, del imperio Congo Y luego todo lo demás son alemanes Joder, qué lentas son las ametralladoras Tardan la misma vida Avioncito Avioncito metiendo pepinacito Katango Tardan la misma 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 Otro avión Esto lo lanzamos en Brista Aquí, lo lanzamos aquí En Vanza Huenbo A ver, tío, a ver A ver, a ver, a ver Estos pueden construir aquí Otra granjita Unidas para órdenes Estos barquitos que vayan por abajo No hay algo que reparar O algo que hacer por aquí 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 Estos se pueden ir hasta aquí Para peces Esto que venga hasta aquí Siguiente turno Ahí tiene que haber guardado Qué sueño Venga, a ver si conquistó el Congo Y luego Y luego quizá Hoy va a ser miércoles No hay nada como un sueño Para que nunca piense en el futuro A ver, estos Voy a inspeccionar un poco esto Esto ya está inspeccionado Esto ya está Leads Niño Uff Uff Joder espera pudo pasar por aquí interesante muy interesante un órbito dice estoy en cel por internet en el cel que me queda muy poco ya tío no sé creo que sí mejor que has estado haciendo entrando y saliendo era un desastre no podías hacer una mierda voy a hacer un museo de arte en abidos ¿por qué? porque me apetece y porque puedo sea un taller un taller mola más era el net tiene servicios alojamientos pocos a lo mejor una madraza que me da una madraza tío si ya da igual Smolensk a ver transporte portuario elegir producción aquí necesito una alcantarilla se conectaba y se desconectaba qué horror y no oías una mierda no un comerciante producción Londres preparar defensas exteriores sanga preparar monumento y aquí venimos vamos a ir a por la última no quedan dos ciudades todavía a ver primero aviones queda nada tío para conquistar el congo odio esta compañía te escucha como como lag qué pasa pero la compañía es una mierda o qué que le queda muy poquito al congo para morir para caer coño aquí no no me jodas que queda otra queda otra del congo aquí me cago en la madre que los parió no termino en la puta vida me hice un pan con jamón y queso todas las compañías son malas hostia cámbiate de país tío nunca lo has pensado cambiarte de país ibas a ir a a a la república dominicana no me contaste un día cámbiate de país mach me das alojamiento debajo de mi cama puedes dormir que era por la ex esa vez ah vale pero no has pensado irte a otro lado a ver hay más aviones yo sé que hay más aviones activarme los aviones que es con lo que quiero disparar vale bueno pues ya está es que ya está hecho todo creo entonces bueno vamos a ver dispara no me la recuerdes coño me iré a marte pues no sé no has pensado argentina como sigue lo de colombia ha habido más muertes o se han cortado un poquito ya que mal está el mundo macho ya está ya lo podemos bueno le voy a pegar otro pepinazo por esto de finalizar y por dejarlo seco están los detalles dando apoyo que están matando mucha gente matando pero no entiendo tío pero te ves capaz de explicármelo los matan sin más pero pero porque tiene que haber alguna puta razón porque se estaban quejando es que no sé vale vale si no sabes si no sabes ahorra saliva bueno saliva si no estás hablando que tontería más grande solo sé que están haciendo marchas y ellos están matándolos ya pero las marchas no son marchas agresivas están en plan a esos hijos de puta los vamos a matar vaya paseillo militar me ha costado un poco más la más fácil ha sido Estados Unidos fácil y rápida son pacíficas y que son sobre todo jóvenes se imagino ¿no? en el que producción catango repara granero vamos a guardar jóvenes adultos se matan a todos pero quizás ahora son agresivas por los por lo que están matando pero siguen manifestándose siguiente turno si siguen pero les van a matar si es que las manifestaciones son malas no hay que ir hay que verlo desde la tele pero están matando muchos en plan 10 al día 100 al día cuántos matan la venta esto me da 21 de oro vamos a aprovechar elegir producción Astrakhan una bolsa más dinero elegir producción Moscú necesita alojamiento Moscú un mercado primero que tengan oro vamos hacemos bandas y matamos a los policías yo no entiendo nada hay petróleo voy a construir un un constructor va a tardar demasiado momento reparar elegir producción en pinda para defensas exteriores estos barquitos chulitos van por aquí tan contentos y felices y quedamos como los putos amos ya no sé por qué presiento que nos alcanzaría rápido una bala traicionera tú me matarías a mí y yo a ti por error que te veo muy capaz llega Mau y nos mata Mau Mau lo mismo ha dejado huérfana a su pc su gran pc gamer Mau lo mismo no tiene mucho ya que contar Mau descansa en paz no creo porque Mau no le veo yo en una manifestación pero a lo mejor le liaron fue a hacer alguna cosa fue a hacer alguna estupidez que también es propio de Mau claro te imaginas hostia sería la hostia Mau muerto tío asesinado tío con una bala entre ceja y ceja match como que la hostia lol una ceja entre ceja y ceja un balazo match a ver estos tienen que reparar y se ríe el cabrón jajaja si 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 Mauricio hay tieso match como un salchichón con una bala en toda la frente tío entre ceja y ceja anda que no nos íbamos a reír sería divertido ahí todo muñeco tío hecho papilla todo muñeco ahí arrugado buscamos a neo buscamos a neo y conquistamos colombia ah neo neo para general general del ejército neo neo for the win ¿Qué será de Neo, tío? Lo mismo ha muerto con el coronavirus Pocos amigos y se mueren, match Qué triste ¿No lo has visto jugar? A Neo No, Neo solo juega a Lefort D2 y me saludó un día Pero no... Este, hijoputa, se ríe de las muertes de los demás Sí, tío, la gente tiesa me hace mucha gracia El Mauricio acribillado, tío Con tantas balas que le han metido en el cuerpo Que rescatando esas balas te haces todo un arsenal ¿Cómo que tía, esa loco? Mauricio está acabado, match O sea, ves alguien en el piso con sangre en todos lados Tienes, jajaja, mira el cabrón todo, tío, jajaja Pues más o menos La muerte es macabra, ¿no? Es graciosa Jajaja Ver a la gente tiesa, tío De hombre, depende de quién sea Claro, si es alguien que quieres mucho Me hiciste reír Pero si es alguien que te da igual Yo una vez, cerca de unas discotecas Vi a un tío tieso en el suelo, macho Con todo el charco de sangre La verdad es que me impresionó Es que una cosa es imaginar que es gracioso Y otra cosa es verlo Verlo... Se te queda un poco... Te quedas un poco frío, ¿eh? Te quedas ahí un poco patitieso Me voy a ir esperando órdenes Este tanque que se cubre Me voy a ir esperando órdenes Este que se quede quieto Ah, vale Me sabía yo que había algo más Vámonos a la venta Más oro Voy a ir esperando órdenes Esta es la última Es la última Así que Saltar turno Y en el siguiente me hago con esta ciudad Quizá con dos ciudades Quedaría solo una mierda de ciudad Que tienen ahí perdida en la nada Vamos a guardar Me hiciste reír Uy, me recordó a una masacre en tu país No sé qué año Joder, pues hará... Tendrá que ser lejos La última no sé si hubo algo de masacre Sí, en Cataluña Hace tiempo Tres, cuatro años quizá Vale, quizá conquiste ahora A ver si también hay vídeos Que murió mucha gente en la guerra civil Mach Primera en Europa Con la segunda guerra mundial De gente muerta en las calles No sé de qué fue Sí, algo relacionado con Cataluña Creo Pura mierda Tío, de verdad Pura mierda Y el Mauricio de tieso Como un salchichón Descanse en paz Voy a hacer una batida Por aquí Por el mar No sé de qué fue Y gente joven Claro, la gente joven La que se suele manifestar Son más inconformistas Menos recursos Más tiempo libre Si estás trabajando Anda que te va a ser Una manifestación Por los cojones Que hay que reparar una mierda Pues venga, estocolmo Repetir fruta Este tanque puede conquistar Esto de una puta vez ¿O qué? ¿Podríamos? No, no, gracias Que no te has duchado Lo gracioso de los muertos Tío Es que no Que no se mueven Les puedes pegar Y no se defienden Eso es lo mejor De los muertos Les zurras, macho No se defienden Es como pegar a un tonto Venga, tío Yo creo que ya lo podré conquistar ¿No? Vamos A ver Lol Dice el órbito A ver, aquí hay algo que reparar Creo He visto aquí algo Esto No, esto es humo No hay nada que reparar aquí Si hay que aprovechar cosas Como esto A ver Primero los aviones Porque así conquistamos esta también A ti te cagaron con maldad Ja, ja, ja Si es verdad, tío Lo bueno, los muertos Se quedan con muñecos Y les pegas Y no te devuelven los golpes La que pegar a un muerto Manda cojones Nada, venga Esto ya Este ya está también O otra que conquistamos Y si no les queda una ciudad Conservar ciudad Conservar ciudad Conservar ciudad Conservar ciudad Elegir producción Joder Coñazo Un zoo A ver Dicen Orbi Que esto promete Lo que dice Orbi Menfis Están sin comida Tío En Menfis Están sin puta comida O sea Cómo te lo comes Un constructor Elegir producción Necesitan servicios Preparación de defensas exteriores No sé para qué Te imaginas en un funeral Y te toca ir a ver al cadáver En su ataúd Y le pejas Un tortazo Para que se levante O lo meas encima Bueno esto hay una anécdota Lo que te voy a contar Es cierto Esto era un Elegir producción Es un poco fuerte Lo que te voy a comentar Es de hecho Muy fuerte Pero es real Como la vida misma Solo les queda Esa mierda de ciudad Vamos Vamos Pepe Vamos Arrasa estos hijos de puta La verdad es que no hace falta Que me lleve la artillería Con llevarme a los Bueno me lo llevo todo Mejor un ejército junto Estos tienen armas Estos me van a dar guerra Los alemanes Son los que más guerra Me van a dar Ahí va no Mierda Me equivocaba Nula Nula Fuerte nada Seguro será como comer pan No pues esto es una Chica que se muere Ponle Yo que se 20 años O menos quizá Vale pero bueno Por ponerle una edad La chica se muere Y entonces está En el depósito de cadáveres Uy mi edad Y llega un Yo que se Un BD Alguien que está por allí Que trabaja en el En el depósito de cadáveres No puedo llegar ahí Porque no está activado Pero si cojo este tanque Me lo llevo Hasta Tampoco me lo puedo llevar Lo tengo que ir moviendo ya Pero si la estoy viendo No 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 puedo atacarla No puedo atacarla Vale pues aprovecho Para mejorar Más dos de alcance Venga Y ya está tío Guardamos turno Queda una puta ciudad De mierda Y voy a por ella Con todo Y terminamos LOL LOL Pues si lo que te estaba contando Entonces llega un tío Un tío que trabaja allí Coge y se folla A la muerta Se la folla Que rico Dice Norby Pero lo mejor Es que foñándosela La revive La revive La revive tío La devuelve a la vida Follándosela ¿Sabes? Y lo mejor de todo Es que los padres Querían denunciar a este tío Que a mí es lo que me sorprende Dices joder Se muere mi hija Y estoy llorando Como un desesperado Su cadáver Y luego resulta que un tío Vale que la viola Se la folla rica Se la folla muerta Vale Pero tío La ha revivido Yo estaría agradecido En vez del beso de la vida Es la follada de la vida Algo así tío Yo estaría agradecido Yo no Yo no lo denunciaba En contra Estamos a punto De terminar esta Esta batallita ya Y solo quedaría Alemania Imagínate la situación Pero es que además Imagínate Ser la muerta O sea que estás muerta Y revives viendo Como un tío Es que Qué buena historia Debe ser traumático Ya están llamando Joder De verdad Qué puta pesadilla Qué pesadilla No llego Me hablas en serio Tengo que cambiar De puta base A ver aquí Tengo una historia Para contar a los nietos Ya pero tú Imagínate Imagínate Qué te pasa a ti Tú te mueres Vale Te mueres Y estos Zanzibar Son míos Soy sucerano De estos Te mueres Y están muertos O sea tú Te están muertos Y de repente Te despiertas O sea si revives Y un tío Te está dando Por culo A mí Uy Y me revive Una chica A sentones No no Sería un tío Yo lo firmaría Diría Oye mira Que cuando me muera Me den por culo A ver si me revivo ¿Sabes? Que me dé por culo Un Nacho Vidal Y a lo mejor Por revivo ¿A qué es buena idea? Lo dejas firmado ahí Un templo Ya no sé ni qué construir Si es que no sé ni qué construir No sé si es que no lo sé Un estadio Venga Servicio sur Pues una fábrica Y sin No tiene ni muralla medieval Esto es la leche No tienen nada Tienen algo de alojamiento La reparación de defensas exteriores Nada tío Me muero de nuevo Me remata Si eres tú Me dejo Te mueres de nuevo Ay Qué fuerte tío Venga Una planta eléctrica Si es que me da igual Ya si es que me queda muy poco Alcantarilla Venga un constructor No sé Y esto qué Este también Que vaya hacia allá Este le puede meter Zurriegazo En Kondo Es la última tío La última La última del Congo Y ya solo queda Alemania Oli Puse mi cuenta Hostia Has vuelto Cómo has puesto tu cuenta Joder Las ametralladoras Estas han llegado tarde a todo Y les quedan Me quedan muy poco turnos Me quedan Cuántos turnitos De esta gente Dos turnos más Y fuera Vamos a bombardear Uy 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 Que en el siguiente turno Lo mismo termino Con el Congo Ya solo me quedaría Alemania Uno o dos gameplays más No te escuché cuando me respondiste Jaja Me reí Me reí con lo de que te remataba Es cuestión de probar Si te follan duro Lo mismo te renuevan Puta Y te renuevan Te sale un respawn Si te follan duro Jaja Tú probaste Sí, claro ¿Por qué te crees que sigo vivo? ¿Te gustó? No me enteré No, estaba muerto tío ¿Cómo me va a gustar Si estoy muerto? Hostia Tampoco puedo bombardearles A hijos de puta Pues me Los llevo a Mbamba No, a Mbamba no puedo A Katango A Katango me los llevo Además ahí hay un Imagínate Podría ser un negocio tío ¿Sabes? Resucitador de muertos Vía anal Sería interesante ¿No crees? Resucita a tu abuelo Vía anal Resucita a tu abuelo Vía anal Con Nacho Vidal Vidal Ahí, he jodido la rima ¿Qué preferiste ser? ¿Hombre o mujer? ¡Hombre! A mí mola ser hombre Yo quería ser un burro Pero eso ya lo eres Eso no tienes que esforzarte Ya lo eres 21 Aerevan Comenzamos Por la estafa que me dieron Estos hijoputas Sí, claro Es que ya te vale A ver si suerte En el siguiente turno Conquistamos esta puta basura Y terminamos Por hoy Queda Alemania, tío También queda Alemania Me he conquistado a todos, tío Y tengo hambre, lol Ya, pero si hubieras nacido mujer O igual habrías dicho ser mujer No Hay mujeres que les hubiera gustado Nacer hombres Y hay hombres que les hubiera gustado Nacer mujeres Tú que eres un mariquilla Deberías saberlo Ay Hostias Estoy hecho mierda Estoy muy cansado, tío Estoy muy cansado, macho Yo hombre full A ti te gusta follar o que te follen Yo mujer y no me folla nadie Uy, que va Estás muy equivocado Solo pasan por ahí Tranquilo, tranquilo Ahora vamos a por ti Tú tranquilito, vale Cerdo alemán Lol, jajajaja Aunque el futuro parezca lejano Esta Hay mucho cabatrincheras, tío Hay gente que dice Que en tiempos En tiempos de guerra Todo es trinchera Equivocado ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, tío Un tío puede no follar Porque las tías no le hagan caso Pero que una tía no folle Eso es rarísimo No es que los tíos Se tiran cualquier cosa Los tíos son guarros por naturaleza Se tiran cualquier cosa Me follabas a ti, ¿no? Tú no ves la típica Tía y dices Madre mía Pues sí, sí Siempre hay quien se lo folle Siempre A ver, tío Va a caer esta putación Una puta vez Si hasta las gordas follan Hombre, vamos a ver Hay tíos que les gustan las gordas Yo no me refiero a las gordas ¿Sabes? Porque las gordas tienen público O sea, hay tíos que les encantan las gordas Tienen su público El problema es este tipo de tía Que curiosamente Muchas se hacen lesbianas Que no es nada No es ni guapa ni fea Es así como Sosona No es ni gorda Es informe Como una gorda por lo menos Pero Es medio gorda Pero Es como un saco Pero no ¿Sabes? A lo mejor esos casos así raros Pues Puede que no Que nadie quiera ni acercarse a eso Estoy viendo si hay cosas dañadas Pero es que no veo nada Y no sé si irá por Mira, vamos a hacer una cosa Voy a talar eso Este Que se mueva hasta aquí Y que se cure Algunos son guapos Pero son lesbias Sí, claro Pero esas no son desesperadas A ver, tío Esto está muerto Ya, tío Si es que Está muerto Si es que Viste Aprovechar este Que no tiene mejora No puede disparar Me he equivocado Cuantos que se cure Este tiene mejora Así que me voy a esperar Este Este puede disparar Ya no puede mejorar más Desmeto el tanque Fuera Que tiene que quedar algún avión Vale Meto el tanque ya Tío Esto es la conquista Del Congo Al fin Cayó el Congo Me he quedado con todo De mi padre Lesbias hay de dos tipos No soy más No soy más que la barbarie Persona de la cruz E impacables Lesbias hay de dos tipos Match Conservar ciudad Voy a conservarla Porque si la arraso Me dan puntos negativos O no sé qué leches Elegir investigación Vale Lo terminas Ya solo me queda Alemania Acabo de conquistar A todos Ya solo queda Alemania Que está aquí al sur Entonces tendré que iniciar El ataque Creo que lo voy a iniciar Por aquí abajo Hacia Berlín mismamente Puedo ir Que tengo todas las unidades De aquí Y se acabó Y terminado todo Con todo conquistado Todos los deberes hechos Vamos a conseguir Otro comerciante Tengo las de ganar Una alcantarilla Faltan alojamientos Así que un complejo de ocio Aquí mismo Elegir producción Servicios Mira un monumento Tarda tan poquito Que me hago un monumento Lo terminas Hikikomori Una alcantarilla No hace falta Hikikomori No hace falta servicios Pero no No hay Instrucción de campamento Transporte de la acción En lugar sagrado Festival de teatro Festival de teatro Yo ya no sé ni qué hacer Newcastle Up on time Puede ser un astillero Que aumenta la producción Falta Bueno Un astillero Al final me quedé Con lo de Little Norby Ya Es verdad Vale 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 Esto me da 18 Zanzibar Vamos a Zanzibar Estos Todavía nos queda bastante Que avanzar Me da un mal rollo Vas a decir Que tonto Me da mucho mal rollo Tío Yo ahora termino Vale Este es el último turno Termino Pero dejo unidades En el mar Y me da mal rollo Me da la sensación De que cuando vuelva No van a estar ¿Sabes? Es una estupidez Evidentemente Pero tengo esa extraña sensación Bueno Vamos a irnos poniendo por aquí Porque estos van a tener Avioncitos Seguro Esto ya que se vaya retirando Vamos a empezar por Berlín La tengo al lado Esta tampoco se va a poder mover mucho Lo dejamos sin mover Esto le metemos el ascenso Eligir producción Namsos Me falta alojamiento Así que Un complejo de opción Aquí Ja 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 De que te ríes De que coño te ríes Vale Esto lo puedo dejar aquí Creo que esto No, espérate Espérate Un momento Katango Reparar Elegir producción En mundo Granero Buf Reparar monumento Mandar enviado Oye Al haber conquistado Estos Bruselas Ha pasado a ser mía Creo que sí A ver Sucerano no No soy sucerano Voy a enviar Enviados a Bruselas Para no tener que conquistarla A Hong Kong Le puedo enviar Soy sucerano De Hong Kong Nos envío Brasil A Bruselas Que por cierto Ya no estoy en guerra Con Bruselas No, ya no estoy en guerra No, ya no estoy en guerra Con Bruselas Ah, ya soy sucerano De Bruselas Tendría que serlo De Zanzibar Y solo quedaría La venta Que en cuanto Ataque a los alemanes Me declararán La guerra Nada Dame mod Para banear gente ¿Eso es un chiste O cómo? ¿Qué gente? Si no hay nadie Qué chondo El Norby Es un cachondo Si no hay nadie En estos directos Estamos tú y yo ¿A quién vas a banear? Al aire Es que no sé A quién vas a banear Tío No, no entiendo No entiendo el concepto ¿A quién coño Vas a banear? El tanque Vamos a ir avanzando Va a ser divertido Acabar con ellos Vamos a darle Funtas de combate A contrariedades antiaéreas Vale Puede que lo necesite Estos también tienen mejora Tienen armamento Tienen armamento Tienen un tanque Tienen armamento Los cabrones Vamos a mejorar Más dos de alcance De triunfo de combate Contra unidades navales Están lejos Dos de Voy a ir esperando Árdenes Hostia Conseguir recursos Por si pase Se pasa uno No sé Pasando Un momento Menfis No tiene carretera Con Méndez No me lo puedo creer Pues venga Con Méndez Mismo Ya está Se acabó No sé Dice Norby Joder Chaval Toma bitacal Solo quedan Los putos alemanes Tío Va a ser duro Al principio Voy a atacar Un frente Solo Y voy a intentar A ver si hay suerte Y se van todos Tienen Estoy viendo Unidades por aquí Va a haber que meterle Primero bombardeos De hecho Me voy a comprar Otro bombardero Hay que dejarlos Todo lo low Que pueda ser posible Como estrategia Me voy a comprar Porque con fe No puedo comprar Desde hace La tira No sé por qué Ah No puedo comprar Un bombardero Porque hace falta Un Un aeropuerto Pero aquí si puedo Aquí no puedo Porque Estoy ocupado Por esto Mierda Quizás si pueda A ver Bombardera Reacción Ahí está Puta madre Necesario Para Para darles Un palizón De hecho Lo mismo Hasta puedo Comprar otro Si Total Bueno Me voy a contener Muy Bien Tío Guardar Partida Voy a jugar Un siguiente turno Un poco Por Colocar Las Las Estas Hacer Mejoras Y cerramos Directo Al final Nos hemos ido Dos Fras Y cuarto Congo Conquistado Y este Ya es el Último turno Si o si Yes Or Yes Voy a preparar Todo Voy a dejarlo Todo preparado Fijarme En la Mira Ya están Moviendo Ya están Moviendo Se temen Lo peor Rechazar Trato Podéis temer Solo Quedan Los Alemanes Solo Quedan Los Alemanes Además Fíjate Porque Por Dominación Me he conquistado Todo Tío Diez Joder He barrido A diez Imperios He barrido A diez Imperios Aquí tengo Este que Permanezca Aquí Estos Que construyan Aquí un Pastizal Estos 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 Ya están Llegando Que sigan Hasta aquí Joder Tío Vaya Sesiones Que me estoy pegando con este juego más venga vamos a quitar esto este ha salido bien saltar turno saltar turno este lo podemos mejorar elegir producción del y estamos terminando ya servicios un banco un banco elegir producción seúl no sé si un anfiteatro un campus en un anfiteatro elegir producción pobre habla aún estos que les faltan tienen un poco de todo un puerto espacial reparar defensas externas buenos aires un estadio y producción en el test preparar monumento producción manchester reparar estos de momento aquí estos por aquí hay mierda aquí se mueven lento porque no hay joder moverse no es no lejos está en una zona muy asquerosa ramo es eso podemos ver no olvidar no estamos terminando este es el último turno sí o sí o sea o demás no pueden avanzar no me jodas porque se quede ahí y si éste no puede avanzar los estrenos se quede ahí esto que vaya hasta aquí que se quede ahí vamos a entender y nos ponen órdenes el cairo que se vaya a espiar malte burgo confirmar con la razón ahí ya hay un espía joder y se acabó solo queda alemania como me gusta tío conquistar todo el mundo y que todo el mundo sea de mi color con la excepción de las ciudades-estado claro que me pertenezca todo el mundo tío aquí hay cuatro alemanes ciudades alemanas aquí puede haber otras cuatro cinco o seis metidas ahí dentro o más Vámonos tío próximo objetivo alemania salir al escritorio nos vamos que nos vamos nos vamos muy lejitos me duermo que te cagas me duermo que te pasas joder si que tarda en salir esto macho te do lee do Ernesto te doее te do одety te do te do te te do te do te do te do lara 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 dentro de unas horas podrás llamar para reclamar ya me contarás que ha pasado con lo de internet bate la batalla 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 las palmas venga sal ya del juego ya salimos ya salimos bueno tío me queda lo último me queda lo último de lo último alemania ahí tenemos el baile del pepos de post dance ahí tenemos gta 4 bueno no no sé si estás ahí di algo yo creo que no vino está no vamos vámonos tengo sueños el momento de irse 3 2 1 siguiente imagen nos vamos vamos a dejar un silencio y y